De hecho, debería cortar por lo sano y hacer así, que no. Y ahora podemos ser mucho más agresivos. ¿Qué pasó, compi? Esperabas haberme sangrado ya. Esto es una cosa que le pasa a la gente que hizo sangrado, que es como que en todos sus duelos sangran de dos o tres golpes, como mucho. Entonces me dan dos golpes y dicen, joder, tiene que estar a un golpe de sangrar. Así que se ponen a tradear y se mueren. ¡Ahora se creía que se había muerto! Y eso es una cosa que podéis hacer contra la gente que usa sangrado. Poneros este talismán, que aumenta vuestra resistencia al sangrado. Y si podéis, este escudito a la espalda, o el otro, el grande, que igual os da más 50 de protección contra todos los estados alterados, eso incluye sangrado.